El vicepresidente Jafet Cabrera ratificó el compromiso de este gobierno de trabajar para erradicar la corrupción, esto durante un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura en la firma de la ampliación de vigencia de la Alianza Nacional por la Transparencia. La lucha contra este flagelo está plasmado en el plan de gobierno, enfocándose en cinco ejes, salud, educación, seguridad, transparencia y reactivación económica. No podemos ser invitados a nuestro gobierno, pero estamos haciendo las cosas correctas. Estamos trabajando para transparentar los actos del gobierno. Y este momento de presentar esta política tiene algo muy importante, que es el flagrante del gobierno abierto. La OEA da mucho apoyo para que el gobierno abierto también esté presente y que todo el pueblo de Guatemala pueda accesar a la nación de lo que se está haciendo en el país. Asimismo, el embajador de Reino Unido Thomas Henry Carter dijo que su país se declara aliado de Guatemala para promover la transparencia y luchar contra la corrupción. Con la firma de este documento, las actividades que conforman la Mesa por la Transparencia ampliaron por otros dos años, 2016 y 2018, la Alianza Nacional por la Transparencia. Esta iniciativa es representada por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos y Acción Ciudadana, en su calidad de capítulo guatemalteco de transparencia. El objetivo de esta alianza conformada este año es la promoción, facilitación y el apoyo a la cooperación interinstitucional, en la prevención y lucha contra la corrupción en el manejo de los fondos públicos, además de fortalecer los mecanismos existentes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y asimismo implementar nuevos componentes. La transparencia es un factor clave para asegurar que los recursos públicos se utilicen en el sector más pobre de Guatemala, indicó Gerard Smartbruch, representante de la cooperación alemana. Para Deseate me informó Noé Pérez.